Que sigan bailando Cuentecita, cuentecita, cuentecita Estudio, borrado de Arigo De toda Latinoamérica Y aquí está, los atrevidos del sur Los corretíes que andes sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de ti Si pudiera aderezar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir ¡Escuchame! Jamás tuvieras conocido, jamás tuvieras enamorado Jamás tuvieras conocido, jamás tuvieras enamorado Ahora tengo que vivir con el dolor de corazón ¡Rico! Ahora tengo que vivir con el dolor de corazón ¡Y arriba las cervezas, señores! Si pudiera Si pudiera estar contigo ¿Qué cosa? Si yo sabría Dímelo Estar contigo ¿Qué pasó? Yo no te daría este corazón ¡Ay amor! Menos a una basura como tú ¡Oye! ¡Eso! ¡Yo soy la basura! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¿Dónde están los enamorados? A ver ¡Eso! ¿Dónde está? ¡La parejita más alegre! ¡Salud a las cervecinas! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Líntas de mi corazón! ¡Hasta aguantar a las chicas! Nos corre bien Te han descubriendo ¡Lise! Quiero que piensas Que tú no me interesas ¡Eh! 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 Pero sí Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive lejos de ti Y el poder Quiero ir a regresar el tiempo Jamás te haría Aparte de mi vida ¡Sí! 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 Pero también Tos ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir Jamás tuvieras conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás tuvieras conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor del corazón Jamás tuvieras conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás tuvieras conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor del corazón Cinturita, cinturita, caderita, caderita, cinturita, caderita Dale, 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 dale Y ese pasito se baila así, y ese pasito se goza así, ese pasito se baila así A ver, cintura, 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 ¿cómo va la cintura? Cadera, mami, cintura, cadera, mami, cadera Cintura, 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 mami, cadera Para Wilson Para Alicia Y la gente de Mazalera, que está tomando la cervecita La profesora Lely ¿Dónde está? El grupo Mazalera, que le manda las manos arriba Para Lisba Para eso ¡Vamos! ¡Sigo así! Báilalo, bózalo, báilalo, bózalo Báilalo, 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 bózalo Ponte ti, corazón Ponte ti, corazón Ponte ti, corazón ¿Y dónde está la zonera? ¿Dónde? ¿Dónde está la zonera? ¿Dónde? ¿Y dónde está la zonera?